¡Oh, sí! Aquí hay unos rollitos casi sin uso. Sí, y aquí hay restos de guacamole. Creo que el festín de mañana será el mejor de todos, ¿ajá? Es increíble que nadie compre estas cosas. ¿Crees que nadie quiera este hocico solo porque está un poco rancio? No estoy seguro de que esté rancio. Quizás solo es un desecho. Ajá, sí, puede ser. Es muy duro. ¡Pica! ¡Escúpelo! ¡Pica, no se rinde! ¡Pumsa! ¡Pumsa! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Oh, viejo! Creo que es mi último diente de leche. ¡Picle! ¡Picle! ¡Buenas noticias, Picle! Serás promovido a gerente auxiliar de nuestro supermercado. ¿Es por esta barba? Sí. El bello facial es una señal de madurez y responsabilidad en hombres y mujeres de negocios. Estas son las llaves de tu despacho. Y también del baño ejecutivo. ¡El baño ejecutivo! Tu barba será el constante recuerdo de mi humillante desnudez facial. ¡Lanzamiento en tres, dos, uno! ¡Avush! Esto es extraño. ¿Me pondré el diente otra vez? ¡No! ¿Es una broma, viejo? No, yo lo conservaré justo aquí, ¿ok? ¿Viste lo que pasó? Tuviste barba por un segundo y obtuviste un ascenso. ¡Se te han abierto las puertas a un nuevo mundo! Vamos a ver ese baño ejecutivo. ¡Oh! ¡Mira las colonias! La cremes de mostears. ¿Revistas de alto brillo? ¡A la suri! ¿Las puertas tienen llave? ¡Claro que sí, amigo! ¡Oh! Pero nunca las uso. Mi nombre es Tatsujeta, comerciante especializado en pinzas. ¿Oh, te sientes bien? Sí, no te preocupes por esto. Solo soy un apasionado de mi negocio. Además, esquibribapapap, esquibribapapap, esquibribapapap. ¿Y? ¿Les gusta, chicos? ¿Están interesados? Mira, amigo, no necesitamos tus pinzas. ¿Qué? No esperaba que un niño la entendiera. ¿Y este tipo lo hará, cierto, Barbado? Eh, sí. Llámame si quieres que hablemos de buenos negocios con pinzas. Chao, amigos. Pinzas. Ok, Tad. Vamos, Pig. Tenemos un festín que preparar. ¡Aú! Hola, chica solitaria. ¿Nadie te quiso llevar a casa hoy? Desearía poder hablar con la gente y hacer amigos. Bueno, tengo un lindo lugar para que vivas. Justo aquí, en esta bolsa de maravillas. Sé que un día llegará mi príncipe. Bien, ve a hacer nuevos amigos, nena. Me pregunto dónde estará, Pig. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, eres divertido! ¡Ah, hola, Pig! ¡Pickle! ¿Qué está haciendo ese payaso ahí? ¡Ah, son muy hábiles y barbados! ¡Confío ciegamente en ustedes! Oye, Pigle, ¿qué estás haciendo con este tipo? Hijo, ¿qué se te ofrece? Yo me ocupo, Tad. Oye, pequeño. Estamos en medio de una importante junta de personas adultas sobre el futuro de este establecimiento. Hablamos luego, ¿de acuerdo? Ah, sí. Seguro, viejo. Estaré por allí haciendo mi trabajo. ¡Maldito Tad! Hola, Torpecín. Hola, Maxudor. ¿En qué te ayudo? No, no he venido a comprar. Mi radar ha perdido señal y al parecer se puede usar uno sustituto mientras tanto. ¿De qué estás hablando? Digo que me compré una japosilla masajeadora.